...gustuosos, cada uno con su aspecto, su forma única, provocando en los corazones una emoción magnética. Te lo debo confesar, te han mutado en alguien más, y los parques en la calle empezaron a gustar. También desde ayer aprendí a coser, me hace juntar mis labios para siempre. Para bailar, para bailar. 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 Para bailar.